Esto es Informativo Atlanta en Telemundo 47 Noticiero 47 Telemundo Hola que tal, es un gusto saludarles, gracias por estar con nosotros Soy Jorge Buzo y bienvenidos a Informativo Atlanta en Telemundo 47 Esto es lo más importante El presidente interino de Honduras, Roberto Micheletti, al hablar con medios hispanos de Atlanta hizo un llamado a la calma de sus compatriotas en el exterior y reiteró que lo ocurrido en su país no fue producto de un golpe de estado Primero agradecerle a usted la oportunidad para poder expresar esto a todos los latinoamericanos que viven en ese gran país del norte, especialmente allí en Atlanta a mis compatriotas, decirles que todo está en la normalidad que aquí no hubo un golpe de estado, fue una sucesión constitucional La tarde de ayer algunos manifestantes se reunieron a las afueras de la sede diplomática para pedir a las partes en conflicto evitar una escalada de violencia Sepan resolver esta crisis y se evite la pérdida de vidas humanas de compatriotas de nosotros en el territorio hondureño Y continúa el rescate, así como la remoción de automóviles al igual que las investigaciones en torno al colapso que sufrieron cuatro pisos de la estructura del estacionamiento público Center G Parking, localizado en Spring y la calle 5 en el área de Midtown al mediodía del pasado lunes Y hasta aquí con la información del día, gracias por estar con nosotros Sigan en la señal de Telemundo 47, tu canal en la Atlanta Soy Jorge Buzo Noticiero 47, Telemundo Informativo Atlanta en Telemundo 47 Sigan en Telemundo Syndici Centers infilden 君 рассказó conoce yo